Así es, muchísimas gracias, buenas tardes compañeros, se ha emitido un puntual comunicado de parte de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans por lo que está pasando en los centros penitenciarios del país, cuál es la postura, porque están en contra obviamente del abuso a los derechos humanos de tratos crueles e inhumanos prácticamente, se hace un llamado puntual a través de ese comunicado, buenas Riana Muy buen día, nosotros lo que estamos emitiendo el día de hoy es un comunicado basado a las situaciones que se están dando en el país, así mismo dentro de los centros penitenciarios y sobre todo en la toma de posesión de la señora Presidenta Irizio Mara Casas Sarmiento, donde ella, su pilar fundamental es el tema del estricto cumplimiento en el tema de los derechos humanos la Convención Americana ante los Derechos Humanos, que es firma y ratificada por el Estado de Honduras habla de que los estados partes se comprometen en cumplir y en garantizar los derechos humanos de todas aquellas personas sin importar sus condiciones y hacemos el llamado porque la tortura y es momento de explicarle a la sociedad civil de que la tortura no la cometemos nosotros como civiles, sino la cometen aquellos funcionarios y le hemos hecho también el llamado a las personas operadoras de justicia y funcionarios que si ellos se ingresaron a estas instituciones del Estado se convierten en funcionarios y que su fin primordial como funcionarios ellos los tienen que comprender yo como persona civil hondureña y ciudadana no soy una funcionaria y no cometo torturas sin embargo el funcionario o el operador de justicia en este caso, los militares las fotografías que han salido alrededor de diferentes redes sociales a través de ustedes como medios de comunicación donde se miran los golpes de las personas, los toletazos que se les dan las heridas en sus rodillas, sobre todo las personas con discapacidad bajadas de sus sillas de ruedas y tiradas en el piso, cosas que no se deberían de estar dando eso se llama tortura, tratos inhumados, crueles y degradantes que son penalizados en el código penal de nuestra República de Honduras con el delito contra la dignidad y la integridad física de las personas ¿Para ustedes existe un trato cruel cuando se habla de que hay o no va a existir ningún tipo de tolerancia? ¿Puede existir tolerancia, respeto a los derechos humanos y tortura al mismo tiempo? Siempre se exige, cuando siempre y cuando lo vuelvo y lo repito sean funcionarios públicos y sean en contra de personas privadas de libertad o en personas en condición de detención, existe el delito de la tortura es decir que entre usted y yo no puede haber una tortura porque no estamos dentro de un régimen de detención o de privación de libertad cuando en los mensajes que me han enviado y me dicen sí, pero cuando me matan a mi familiar o cuando matan o extorsionan una pulpería eso no, eso es un delito y por ende la justicia detendrá al lechor del delito nosotros no defendemos delitos defendemos el derecho y el principio de la no tortura de las personas privadas de libertad o en condición de detención Hay que dejar claro el punto por el hecho de lo que Riana ya ha explicado en este último minuto además también hay que hacer la diferencia en que un funcionario público y una persona civil es decir nosotros como medio de comunicación no estamos en la condicionante de ejercer la fuerza o de cometer un delito de tortura así como ellos tampoco que son defensores en este caso de los derechos humanos pero algunas acciones que ya se están tomando de parte de la policía militar del orden público a ellos no les parece y por eso hacen el llamado y también piden de una u otra forma la intervención y que el hecho de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad pues se haga realidad para también darle respuesta a muchas madres de familia o en todo caso familiares de todos los privados de libertad nuestro informe junto a Alan Godoy con ustedes Bueno, ahí lo que nos han explicado los defensores de los derechos humanos Ariel, la dejamos por el momento este tema porque usted ha enviado varios videos los cuales están listos nuestros compañeros de un tremendo torrencial que cae sobre la capital Bueno, llueve sobre la capital y llueve adentro del hospital San Felipe también Sí, y vamos a ver, este es un video que nos han enviado que es en las calles de Comayagüela Están inundadas algunas calles de Comayagüela Usted puede ver las imágenes, esto es por el mercado sanitario